El Tigre del Requimio Mi hermosura me enamoré, la tita linda Con estos ojos tan hermosos me cautivaste Ahora que te conozco linda chiquilla Quiero que sepas que yo te quiero con todo el alma Quiero que sepas que yo te amo con todo el alma Eres la flor más querida en todo el mundo Quiero tenerte, quiero besarte amada mía Quiero abrazarte, acariciarte con todo el alma Para amarnos linda chiquilla toda la vida Para amarnos linda flaquita toda la vida Para amarnos linda chiquilla toda la vida El niño feliz, cantando y encantando De tu hermosura me enamoré, flaquita linda Con esos ojos tan hermosos me cautivaste Ahora aquí te conozco linda chiquilla Quiero que sepas que yo te quiero con todo el alma Quiero que sepas que yo te amo con todo el alma Eres la flor más querida en todo el mundo Quiero tenerte, quiero besarte amada mía Acariciarte con todo el alma amada mía Para amarnos toda la vida chiquilla linda Para amarnos toda la vida chiquilla linda Quiero tenerte, quiero besarte, acariciarte amada mía Quiero tenerte junto a mi lado y ambos jurarnos amor eterno Quiero tenerte, quiero besarte, acariciarte amada mía 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Emilio Solís, hermano! ¡Dónde están las cervecitas! ¡Tenis Producciones! ¡Con los nuevos valores! ¡Haciendo éxitos hoy en día!